Ay, saber, digo yo, porque bastante, toda la gente no pudo salir, toda la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas. ¿Cómo fue que ustedes se vinieron entonces? Donde vimos que la lava venía por todo el cajón de los lotes, nos corrimos para una ladera. ¿Cuántos son ustedes en su familia? Somos bastantes. ¿Cree que hay personas enterradas? Yo digo que sí, hay bastantes. ¿Hasta dónde llegaba la tierra? La lava, la lava se vino por todos los lotes y la caj. Sí, pero ahí está el palapalazón. Ajá. ¿Y cuál es su nombre, señora? Consuelo. ¿Consuelo qué? Hernández. Muchas gracias, doña Consuelo. Jóvenes, ya la lava viene en este lugar. La lava viene sobre la carretera. Hay gente fallecida en este lugar. Por aquí, no se podrá caminar por aquí. Aquí estoy en el mero sector donde está la lava. El ejército de Guatemala trabajando. Concepción, ¿qué fue lo que pasó? Concepción, cuéntame. Células, células. ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que sucedió? A mí después comenzamos. Ajá. ¿A qué hora fue esto, don Concepción? ¿Hace cuánto fue esto? Células, células. ¿Intentaron? Células, células.